... ... ... ... ... ... ¡No mames güey! ¡No mames! ¡El video! ¡El video! ¡El video! ¡Ah qué bueno! ¡Quítale esta! ¿Como hay animales? ¿Era? ¿De suelta? No, porque si no pego un putacazón. ¿La de enfrente? Ahí me voy a subir. Si se sube, se mueve. ¿Qué pan comido para esta camioneta? Esa camioneta pega el brincón mas grande para poder brincarla. No agarra viada. Es que no esta pelada. Ahorita la pasamos como quesadilla. No, es otra esa. No es la que pasamos ahorita. Mira, ahí esta. Hay bombele para caigar ca, ministro. Ya se fue, ya se fue. Ya se fue, ya se fue. Ya se fue, ya ta la mitad para abajo. Como si nada, como si nada. ¡Gracias!